¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La única vez que la pude probar, el canal llevaba tan poquito y no se me ocurrió grabarla. Así que agradezco mucho a los chicos de Sony que me pudieron prestar esta para que la podamos desmenuzar y la podamos revisar bien. Porque me decían, me llegan tantas preguntas que en el fondo, ¡respondámoslas! Así que ya partamos haciendo el unboxing. A ver... ¡Uy! Es pesadísima eso sí, ¡ah! ¡Casi se me va un dedo! A ver, vamos a estar abriendo acá. Con el famoso cuchillito negro. ¡Ay, bebé! De los mandalorianos. Mi espada negra mandaloriana. Vamos a abrir acá. Abrió. Lo abramos acá. Lo bueno es que todas las barras son bastante similares para abrir para desempacar. Oye, espero que se esté... Eh... Viendo. A ver, voy a ir acercándoles las cositas a medida que las vamos sacando. Ya. Acá está la guía, que yo siempre... ¿Quién es lo primero que dice Machina? Lea siempre el manual. Hay que leer los manuales. Acá está el manual, lo vamos a dejar aparte. A pesar de que esta barra me hace memoria, vamos a leerlo igual porque tenemos que ser consecuentes. Acá una cajita que dice Start. Vamos a ver qué es lo que trae. Acabo de pitearme la caja. No importa, no importa. Esa cosa que pasa. A ver, esta trae... Ya. ¿Qué es lo que viene acá? Bueno, viene el control remoto y el cable HDMI. Súper importante ya que sin esto no voy a poder echar a andar la barra. Así que esta cajita también la vamos a dejar aparte. Y ahora vamos a levantar esto y vamos a sacar todo para poder continuar con el ambos. El subwoofer, mis queridos muchachos. Vamos a sacar. Es grande, ¿eh? Es que eso es lo que yo les digo, muchachos. De repente una barra de sonido no necesita tener parlantes por todos lados. Si no los está empleando con un muy buen sonido, en el fondo estás teniendo sonido como tarro, pero es surround. Entonces, eso es lo que yo... Cuando yo destaco tanto y les digo, oye, esto pesa mucho. Y eso es un muy buen indicio. En audio, mientras sea pesadito, mejor. Mientras sea liviano... Lo tengo al revés, lo tengo al verde, pero lo vamos a arreglar de inmediato. Con un giro hasta. Metal, qué rico el tacto del metal. Sentir el metal acá abajo. Nuevamente, que caiga en la posa que tengo ya de cachureos. Ya. Acá está el subwoofer. Vamos a ver la malla ahí. Es absolutamente metálico. Todo es metal. Y no sé si se puede apreciar, ¿eh? A ver. Pero acá abajo está la bocina. Acá abajo está el speaker, está el driver. Y se percibe, se siente acá la calidad, muchachos. Nada que decir. Bonito el... Ay, no se los mostré por acá. Qué torpe. Este es un unboxing. Tiene que mostrarse. Muy complicado por la otra. Es que esto es tan... Ahí tiene el botoncito para linkearlo. Cerca de su presión. Que no quiero entrarme en la mesa tampoco. Pero ahí tiene el botoncito para linkearlo. Vamos con la barra mía. Que también esta barra es pesadita. Si tú has tenido antes otra barra Sony. Ya sea la RT3, la Z9F, la X8500, X9000F. Vas a notar inmediatamente que esta barra parece que se hubiese comido todo el resto. Pesa mucho. Ya, se las voy a ir mostrando a poquito. No se alcanza a apreciar ahí. Fíjense la cantidad de driver que tiene la barra. Tiene muchísimos. Muchísimos. Fíjense los tweeters. Fíjense todo. Cómo está el cromado ahí. No, esta barra está hecha con un amor. Está hecha con un amor. Está hecha con un... Cuando Sony dijo... Muchachos, la barra de sonido de alta gama va a ser donde nos vamos a ir. Y ahí tenemos la barra. Miren, otro punto importante. No solamente tenemos uno, dos... Yo tengo esta cuestión. Pega en el dedo. No solamente tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No solamente tenemos siete drivers acá adelante, sino que como corresponde, tenemos acá, arriba, dos drivers para los atmos. O sea, esta es una barra real. Siete, punto uno, punto dos. No es virtual. Acá no estamos virtualizando el sonido de los drivers. Ahora, efectivamente, no tienes estos siete alrededor tuyo. Pero la forma en que funciona, la forma en que está construida esta barra, hacen que tenga un resultado superior a muchas barras que, como te insisto, les llenan de parlantes de repente alrededor y no están a la altura en calidad del sonido de estos. Pero no, eso no es todo. También nos falta desempacar esto que lo vamos a desempacar ahora. Vamos a ver. Seguramente esta debe ser la mallita para cubrirla. No sé si vieron el video que hice ayer que subí el viernes Hi-Fi. Donde mostraba el equipo de mi papá. Se van a fijar que los parlantes de él son parlantes preciosos, unos parlantes Technics Vintage. Y si te fijas y verlos de cerca vas a ver que los parlantes de abajo tienen una parte donde les metieron un dedo. Para eso existe esto. Son las mallas metálicas. Lo que pasa es que en la mayoría de los parlantes Vintage muchas veces las perdieron. Esto, si te fijas, viene con imanes. No sé si se alcanza a preciar acá, pero viene con imanes. Así que debería ser puntal. Pum, quedó listo. Ahí quedó la barra armada. Tenemos nuestra barra. Fíjate, es pesadita la diabla, como diría mi abuelo. Vamos a sacar ahí las pegamentas. Y voy a pedirle a la camarita amiga que me acompañe ahora para mostrarte más de cerca esto. Gracias, camarita amiga. Te pido disculpas si se ve muy tiritón ahora, pero estoy a mano y les insisto. Muy temprano día sábado para mí. Como puedes ver ahí tiene todo lo que son los, bueno, el sila Dolby Atmos, el Hi-Res Audio. Y el Hi-Res Audio es súper importante porque te garantiza que vas a tener un muy buen sonido en música también. Y en música significa que lo vas a tener en deportes, lo vas a tener en un montón de cosas. Ahí tiene botoncitos, algo que yo agradezco tanto, botoncitos para poder subir volumen, bajar volumen, elegir cosas. Lo encuentro maravilloso también, receptores. Nuevamente la barra es pesada, tiene una construcción sólida, se siente metal. ¡Uy, es exquisito! Me encanta. ¿Sabes que esta es de hace tanto que no tenía una barra que te sentía metal? Tiene metal por todos lados. Ahí tiene las entradas. La gracia es que esta tiene tres entradas HDMI, algo que generalmente a la barra les ponen una o dos cuando son generosos. Vamos a sacar esto. Esta tiene tres. Uno, dos, y el tercero está por acá al ladito. Ahí está la entrada de audio óptico también. Ahí está, por ejemplo, si la quieres poner a muro, la puedes fijar por ese y por ese. Acá puedes ver que el subwoofer tiene bien puesto también su sigla, que es wireless. Ojo, ojo muchachos. Tú no puedes conectarle parlantes traseros de la Z9F o de otras barras a esta. Esta barra está 7.1.2 real, como te mostré acá. Por lo tanto, no te los va a tomar. Ahí están los parlantes que están y eso es. Oye, es tremenda, tremenda. Barra es muy bonita. Los invito. Si quieres una barra de sonido de calidad, si dices, no, machina por espacio, no puedo un equipo y barra de sonido es lo único que me puedo permitir, esta es tu barra de sonido. Bueno, esta para mi juicio es la barra de sonido que es la única que puede competir con equipos y con cosas así porque tiene un sonido exquisito. Ya lo vamos a entrar, ya lo vamos a ver más a fondo, lo vamos a estar revisando en la semana. Pero, si vas por una barra de sonido y puedes hacer el gasto, esta es la barra de sonido que te recomiendo. Sony ST5000, excelente y es la mejor, incluso ahora, en agosto del 2020, de las barras de sonido Sony, Samsung y LG. De esas tres marcas, la mejor es esta. Incluso diría yo que es la JBL. Es demasiado, suena demasiado bien. Pero ya la próxima semana la iremos a ver a fondo. Espero que te haya gustado este unboxing. La verdad que tenía tantas ganas de hacerlo porque es una barra que yo siempre la aplaudo y no la había tenido. Así que, muchas, muchas gracias y espero que les guste. Les recuerdo que tenemos un segundo canal que es Machina Play donde estoy haciendo unos unboxings que me pidieron ustedes que por favor hicieron unboxing de películas que de repente se quieren comprar y no saben qué traen. Bueno, hoy día subimos Beetlejuice que trajo la tremenda sorpresa. Este fin de semana, ayer vi Beetlejuice y vi Goonies. Tengo mucho que decir de eso. Y vamos a tener un análisis técnico el domingo porque iba a ser una lista de las peores películas. Pero me parece más urgente esto porque son películas nuevas que están a la venta ahora. Así que vamos a estar el domingo viendo el análisis técnico de Goonies y Beetlejuice y las dos caras de una moneda. Ahí les contaré más. Si te gusta el cine 4K, recuerda que el segundo canal es www.youtube.com.machinaplay para que te suscribas. Un canal no monetizado exclusivamente. Lo hago gracias al aporte de los patrones de www.patron.com.machina4k. Que es la única forma de financiamiento que tenemos y cómo podemos llevar adelante estos proyectos. Un abrazo grande. Gracias por suscribirte. Y si te quieres hacer miembro de la Nación Machina, patron la dirección que te di antes. Un abrazo grande. Los quiero mucho y que tengan buen fin de semana. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.